Nuestro mundo está lleno de hermosos lugares que cuando llegas a ellos te rodeas de una paz interna te hacen sentir tranquilo y rodeado de la hermosa naturaleza. El estado de Campeche al sureste del país de México con sus playas bosques y su vida salvaje te puede ofrecer eso y mucho más pero qué pensaría si te digo que esos hermosos y maravillosos paisajes a la orilla de la playa ese olor a mar las olas rebotando en las cavernas y grutas que lo rodean pueden ser escalofriantes de noche luego que ese hermoso atardecer dorado le da entrada a esas noches oscuras donde lo único que brilla es la luna en el mar y ahora es oscuro y aterrador están llenos de historias y leyendas escalofriantes permítanme contarles la leyenda que rodea los morros de Ceiba playa donde los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones pues son arrastrados y los que caen en esa trampa jamás aparecen les platico la historia contada por los lugareños hace mucho tiempo en este poblado la comunidad notaba que de la nada familias enteras simplemente desaparecían del poblado al principio no era tan extraño porque era común que familias se emigraran por motivos de mejores trabajos pero en este poblado la desaparición de familias era muy frecuente los lugareños notaron que estas desapariciones era algo diferente tenían un patrón o una secuencia es decir se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva de casa en casa esto alarmó a los habitantes del pueblo quienes decidieron contratar un hechicero para descifrar el misterio este hechicero era reconocido por dominar la magia blanca después de varios días realizó una reunión para notificarle al pueblo el resultado de su trabajo sorprendió a los pobladores cuando les dijo la razón de por qué las familias desaparecían sin dejar rastros descubrió que el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana la cual devoraba a toda la familia de esta manera no dejaba sospecha alguna más el hechicero no era capaz de atraparla sino hasta el momento que éste estuviera devorando alguna de sus víctimas ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana el brujo y de un plan en el cual sería exponer a la familia que en el orden o patrón continuaría para ser atacada por la bestia cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparía a este demonio conocido como la vieja y chabú para esto se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia el pueblo por unos días continuó con su vida rutinaria en la casa en que se había marcado como la siguiente en el camino de este ser maligno y aterrador uno de esos días llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensiva y de mirada triste la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche pidió que si podía pasarla en cualquier parte de la casa la familia al ver sus rasgos y mirarla desprotegida aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla sin sospechar que esa noche corrían un gran peligro astutamente el hechicero no muy convencido y guiándose por su instinto se preparó sin avisar a la familia para no alertar a la bestia la viejecilla ubicó su jacal a la salida de la puerta trasera que llevaba a los baños de la humilde casa pasada la medianoche el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo al baño coincidentemente situado muy cerca del lugar donde reposaba la viejecilla cada uno se les veía con signos en sus rostros típicos de un dolor de estómago al notar el hechicero tal situación se preparó con sus herramientas de trabajo y salió al lugar donde reposaba la viejecita pero se llevó una gran sorpresa al ver que ahí sólo había un bulto como de piel sí de esa como la que van dejando las víboras cuando mudan pero estos eran pellejos humanos inmediatamente tomó tal bulto y rezando unas oraciones lo rellenó de sal y acto seguido procedió a juntar una gran cantidad de ramas las cuales mojó con agua bendita corrió al baño y encontró un animal con forma demoníaca con la boca abierta más grande que la de un ser humano que ya tenía atrapado a un miembro de la familia sin darle tiempo alguno a la bestia lo envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas las cuales lo atraparon y sujetaron sin que se pudiera escapar los habitantes del pueblo encerraron a la vieja y shawu en los morros cuevas localizadas en ceiba playa lugar donde al subir la marea quedaba sumergida en agua de esta manera la bruja se ahogó encadenada por el conjuro no sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría a vengarse dice la leyenda que el hechizo del brujo sólo fue por 300 años y que en estos tiempos está por romperse tal hechizo cuentan los lugareños que se escuchan gritos que se confunden con las olas cuando rebotan en estas cavernas escuchas a la gente decir el morro está enojado y que cuando el morro ruge es que clama la vida de alguien asimismo aseguran que cuando la marea baja se deja ver en el fondo de la cueva una pequeña e indefensa viejecilla verdad o mentira sólo el tiempo lo dirá sólo esperemos que la historia no se repita y la gente comience a desaparecer sólo recuerda esta leyenda si algún día toca a tu puerta una inocente viejecita